Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dory Eli y este día estamos en este juego de Dino Bash Nos hemos quedado en el nivel 20, pues vamos allá chicos, vamos al combate ya Primero seleccionamos a nuestros dinosaurios, llevamos a Rambo, a Raptor, a Escupito y a Tracer Ahora vamos a seleccionar nuestros proyectiles Me quedo con el de hielo, este de bomba gigante, bomba de lava, bomba de fuego Y vamos a quitar esta roca y vamos a poner el proyectil de racimo Chicos, ya se me están acercando mucho los trogloditas Oh no, 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 no Vean aquí, viene escondido uno Ay no, esto se está poniendo terrible, terrible chicos Vamos, vamos, vamos Ay no, 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 se están acercando mucho a mi huevito Ay no, ya viene la última oleada chicos Ay espero terminar rápido, vamos Rambo, vamos, vamos Me gusta Rambo que acaba con estos que están cubiertos Estos que traen el escudo de madera con picos Ay no, 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 no Ay escupito Eso, lanza, 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 lánzale Lánzale Vamos, vamos Uy no, no, no Ay esto es que Ya vienen con fuego también No, 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 vamos Tracer, Tracer, Tracer Ay no, ya me derrotaron a mi Tracer No, no puede ser Ay escupito Ay no, no, tengo manzana Ahí viene ya mi Tracer Sí, 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 sí Vamos Rambo, 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 Rambo Eso Y sí, ya lo pasamos, ya lo pasamos Y vamos ya en el nivel 22 chicos Vamos a seleccionar ya nuestros dinosaurios y nuestros proyectiles Vean, vamos a tener una visita breve de T-Rex 2 Hay que ver cómo está este chicos Y, pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que no aparece Ya salieron nuestros roditas Ya mejoramos un poco nuestro arbolito Ay, ahí viene, ahí viene ya Wow, qué grandotes Cómelo, cómelo, cómelo Vamos, vamos, vamos Ahí vienen muchos Uy, qué es esto Vamos a mejorar más nuestro arbolito de manzana Ay, no, 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 no Pero qué bien Este T-Rex Sí tiene mucha vida Tiene mucho aguante Ay no, pero ya se le está acabando Ya se le está acabando Está solito Está solito Ay, un golpe más y se va No, 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 no No puede ser No Ahí viene el amigo ya Amigo Ay no Se me fue Ya se fue Y ya Ya lo pasamos por fin Pero se fue nuestro T-Rex Pobrecito Vean, nos han dado protección para huevo Nadie podrá tocar al huevo sin lastimarse Vamos a mejorar nuestro huevito chicos Vale Cuatro mil monedas Pues vamos a mejorarlo Para que no lo dañen mucho Cuando lleguen cerca los trogloditas Veamos Qué más podemos mejorar De aquí Creo que nada Compraré una bomba oculta Y qué más Qué más Qué más Ah, podemos mejorar La roca helada Vamos La mejoramos un poquito Y qué más Podemos Ya no Ya no nos alcanza Para mejorarla otra vez Y creo Mejoramos dinosaurios ¿A quién mejoramos? Hoy el T-Rex cuesta 20 No, 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 no No se puede comprar No se puede comprar ¿A quién mejoramos chicos? Ah, escupito Oh sí Vamos a mejorarlo Vean lo que le salió Como que tiene una peluca Se le ve Ahí vienen los trogloditas con fuego chicos Vamos A ellos hay que lanzarle Hielo Para derribarlos Para derrotarlos Osos Sí, le baja la mitad de vida Vamos bien Vamos bien Mejoramos el arbolito De manzana Ay no Ay no Ya vienen saliendo más Vienen saliendo más Y las manzanas Que no aparecen Al llegar al nivel Al mejorar el árbol Al nivel 20 O con 20 manzanitas No salen más rápido Las manzanas chicos Así que Hay que mejorarlo Hasta las 20 manzanas Y vamos Vamos a derrotar Ya podemos sacar Algunos dinosaurios Veamos Veamos Vamos a sacar A ¿A quién podemos sacar? ¿A Tracer? Sacamos a Tracer O a Rambo Oh Rambito Rambito Sí Ay no Qué rápido Vamos 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 Ahí viene ella Ahí viene ella Tracer Ahí viene ella Viene ella Ay no Ahí viene el abuelito Troglodita Ese no me gusta ¿Por qué? Cura a los otros Trogloditas Ay no Pero lo derrotamos rápido Ahí viene otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso Ahora sí Ahora sí Ahora sí me gusta Vamos Vamos Ay no Ya no tengo dinos Ahí viene ella Ya viene Ya viene Tracer Y ahí vienen Ya los otros El escupito Como se ve Como que tuviera Una peluca verde Ay qué chistoso Se ve Esa es la cosa Que traen Allí En eso verde Es porque Ya están mejorados Chicos Esa es como Una protección Ya este Tengo mejorado Algo A los dinosaurios Ay no Qué chistoso Se miran Ay no Ahí viene El ancianito Otra vez No 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 Váyese Váyese Ahí está Ahora sí Vamos 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 Uy Todos vienen En bola ¿Qué pasa Aquí Chicos? Ay no Ay no Ay no Se está acercando Este de fuego No 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 Vean El huevo No lo había visto Tiene como Unos pinchos Ahí Unas espinas Súper gigantes Para lastimar A los que se le acerquen Wow Si me gustó Si me gustó Esa protección Vamos 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 Uy no Uy Vamos Vamos Raptor Vamos Raptor Vamos Escupito Vamos Vamos Ay no Vamos Vamos ¿Qué le pasa Qué le pasa Y esa protección Puede que nos los protege Chicos Ahí está Ahí está Vamos Rambo Vamos Rambo 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 Ay no Y hay que enviar Otro tricer Hay que enviar Vean chicos Otro dinosaurio Nuevo Wow Es el estego Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Hay que ver Qué es lo que hace Estego Pero no Pero no No salen Nuestro Troditas Le tuvieron Miedo Al estego Veamos Veamos Dónde están Dónde están Ahí vienen Ya Ahí vienen Ya Y qué hace El estego Vean Esas bolas Chicos Ya las Vieron Es el estego El que las Lanza Wow Vean Vean Cómo le hace La colita Ya 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 Qué rápido Fue Con el estego Bien 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 Qué bien Qué bien Qué bien El estego Dispara piedra Dice Wow Sí Eso es lo que vimos Dispara piedra Simultáneamente Lo vamos a Comprar Y a Mejorar Bueno En lo que se Mejora Vamos Al siguiente Nivel Chicos Esto se está Poniendo Duro Esto está Difícilísimo Chicos No sé Cómo voy a Poder Con tantos Uy No Se acerca Un tanque Enorme Un tanque Enorme Que vienen Soldados O qué Qué es eso Del tanque Uy No Qué es eso Chicos No entendí Nada Uy No Ahí viene El ancianito Ya Y lo vienen Protegiendo Dos Uy No Esto No Esto no Me gusta No Me gusta Y esto No se Quitan Quítense Quítense No le caen Las rocas Uy No Qué pasa No muere No muere Ay Ahora sí ¿Y qué es eso? Qué troglodita Más gigantesco Chicos Ay no Ay no 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 Uy Tenemos Tenemos que acabar Con el chamán Brujo Uy Esto Ahora sí Ahora sí Chicos Vean que no le hemos bajado Nada de vida Ay no Ay no 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 puede ser No puede ser Chicos Ya no puedo hacer nada No Ay no 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 Ahora sí Perdí Perdí He fracasado En esta misión Chicos Uy no Dino Furia Tiene ahí El El T-Rex Ay hasta la tortuguita Llora Vean ya tenemos El estego Bien Vamos a llevar Al estego En nuestro equipo Y vamos a colocar Esta roca gigantesca Chicos Ahora sí Tenemos que derrotarlo Ahora sí Veamos A qué hora sale Hay que esperar Hay que derrotar A estos chamanes Para que no cure A los A los otros Trogloditas Uy no 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 Pero ahora sí Derrotarlo Chicos Veamos 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 Vamos Vamos Estego Lanza 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 Vamos Estego Uy Chapa Si viene Aquí está Se acerca Chicos Es la hora De la verdad Donde está Donde está Vamos a ir derrotando Ya a los chamanes Para que no los No No les regeneren La vida Ahí viene ya Ahí viene ya Ahí viene otro chaman No 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 Y son dos Uy no Ahí viene otro No 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 Ay no Que hice Hay que destruir Al chaman 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 Ahora sí Ahora sí Tenemos que derrotarlo Hay que lanzarle La roca Roca gigante No 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 ¿Qué es esto? Pero lo tenemos congelado Ay no Mi Estego Ay no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy ¿Qué pasa? Ahora sí Venga Bola No le hace nada Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Estamos Utilizando Todos nuestros recursos Chicos Para terminar Con este Troglodita Gigantesco Ya casi Chicos Ya casi Ya casi Sí Lo hemos derrotado Oh Sí Ah sí Ah sí 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 Ahora será más fácil Con estos chicos Ahora sí Ahora sí Lo vamos a pasar Ay Qué bueno Qué bueno Sí 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 Ay no Ahí viene otro Chaman No No vas a poder Chaman Ay Ahí vienen otros Y estos son los de fuego Ay Ay no 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 Llegan hasta aquí Las bolas del estego Vamos estego Vamos estego Ay Ahora sí Ahora sí Ahora sí No Todavía falta Este Lo derrotamos Por fin Por fin Sí 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 Pasamos este nivel Pasamos Lo pasamos Chicos Y ahora estamos Qué No podemos Pasar este Desbloquea más niveles Ay no Hay que esperar 24 horas Para que se desbloquee Aquí No Solo 5 Podimos jugar Ay no 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 me gusta Esto Y aquí Aquí siguen los demás Quiero ver No se ven lanzas Por aquí No Entonces chicos Hasta aquí voy a dejar el video Yo no quería Yo quería seguir jugando Pero bueno Ya no podemos Así que hay que esperar Si les gustó Si les gustó el video Recuerden dejarme Muchos Muchos Deditos arriba Compartan el video Con sus amiguitos Y Suscríbanse A mi canal Bye 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 Bye